Seguimos nosotros en Amanecer Televisión, tenemos muchísimo material que fuimos teniendo en la jornada de hoy pero no queremos dejar pasar una fecha tan significativa, el viernes nosotros no vamos a estar al aire por el feriado por el Viernes Santo, también por el Día de los Veteranos de Malvinas también recién decidimos que hay dos actos, uno mañana y uno es el viernes y para charlar y no dejar pasar esta fecha tan significativa vamos a charlar un rato con César Reniero que es el presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas en Reconquista así que te saludamos César, ¿cómo te va? Buenas noches Muy buenas noches, todos muy bien por suerte y muy agradecido por la invitación donde podemos expresar nuestros sentimientos y qué estamos haciendo hoy por hoy para poder honrar a nuestros 632 héroes que tenemos en Malvinas A casi 40 años de aquel episodio tan triste digamos para la República Argentina ¿Qué es lo primero que se te viene? En estas fechas sabemos que a ustedes se les mueven muchas cosas ¿Qué es lo que se te viene en particular, César, a vos en estas fechas? Primero y principal creo que, y siempre lo pregonamos, ¿no? De que la guerra fue un error y un error, entonces no hay gente que sale victoriosa Por más que uno gane la guerra, entre comillas, siempre hay pérdida, siempre Entonces creo que ese es el primer concepto que uno viene a la mente Sabemos que la causa malvina es una causa justa, que nuestro reclamo es legítimo Que las Malvinas son argentinas, si bien hoy están usurpadas por Inglaterra En esta fecha a nosotros se nos viene mucho en la memoria y empieza a pasar una película De lo que vivimos en su momento Lógicamente que ya a través de los años uno tiene otra visión y otra perspectiva Y creo que hoy es más fácil emocionarse que en aquellos momentos Si lo cuento por mi vivencia, prácticamente con 19 años yo era inmortal No pensaba en la muerte Después que tuvimos la noticia, yo estaba arriba de un buque, un destructor Ara Buchar Que éramos escolta del crucero Belgrano Cuando nos enteramos que el crucero Belgrano había sido hundido Y que la explosión que después nosotros escuchamos en nuestro buque Era un tercer torpedo que había explotado, no se sabe si en la estela de agua que dejan las hélices O que pegó de costado y explotó en otro lugar Uno se da cuenta que esa estructura, esa fortaleza que teníamos adentro de esa masa de hierro Era prácticamente nada Entonces no era que éramos tan protegidos Y tan exentos de vivir la guerra como tal Frente a esa realidad Hoy por hoy ya me pongo en lugar un poco más de adulto, de padre Yo creo que los que estuvieron en tierra, nuestros familiares Creo que la han pasado muy mal Y en algunos casos se pudo hablar con ellos y en otros casos no Y hoy por hoy ya nos van quedando pocos padres vivos Y en algunos casos con los hermanos Podemos compartir algunas vivencias de esos momentos Y ellos realmente la pasaban mal por la incertidumbre Más allá de la guerra en sí a la que fueron ustedes Y el total reconocimiento de todo el país También está el reconocimiento de lo que están dejando ahora Digo, permanentemente dejando viva la memoria Es decir, no dejando que Malvinas caiga en el olvido Ustedes van a escuelas, vienen a los medios de comunicación Digo, Malvinas está cada vez más fuerte Sin duda, porque esto fue la consigna desde el inicio Que nos empezamos a organizar como instituciones A nivel provincial, regional y también a nivel nacional Estamos muy bien organizados Y nuestra consigna y nuestro lema siempre fue ¿Qué podemos hacer para honrar a los 632 caídos en Malvinas? Y una forma de honrarlo es justamente esto Transmitir la historia, nuestras vivencias Porque después con el tiempo se va perdiendo O se va cambiando Entonces queremos dejar ese legado Y llevarlo justamente a la ciudadanía Para que sepa que vivimos un momento histórico No lo elegimos Pero vimos todo lo que pudimos dar Como personas En su momento nos trataron de los pibes de la guerra Y no fue así Fuimos soldados Cumplimos con nuestro deber cívico Cumplimos como militares Porque fuimos formados como militares En ese tiempo que nos tocó Y tuvimos falencia Tuvimos cosas Como en toda situación límite Uno puede reaccionar para bien Puede reaccionar para mal Pero bueno Es de la naturaleza humana que estamos hablando Entonces queremos dejar nuestro legado Y queremos que nuestros hijos Y ya lo estamos encaminando así Para que ellos puedan continuar Porque sabemos que nuestro tiempo Se va cortando Y nuestra existencia en este mundo Se va viendo cada vez más minimizada Y entonces alguien tiene que seguir con esto Porque tenemos que recuperar nuestras islas Y en forma pacífica No más guerra No más nada Para eso está la diplomacia Para eso tenemos Gente que puede pensar Y que puede hacer Que esto algún día vuelva a ser nuestro Y que flamee nuevamente Sin estar con una guerra Hacer flamear nuestra celeste y blanca En la isla Sí, resolver como se tendrían que resolver Los conflictos en la modernidad A través de la vida pacífica Diplomática Que se lo ve más difícil Pero nunca la guerra Nunca suma Como vos decías Contundentemente en el arranque Ahora Claro Uno no se da cuenta Pero son 38 años Casi 4 décadas pasó de aquello Pero hoy parece estar más visible Porque también hemos demorado Como sociedad En visibilizar Ustedes Llegando con todo el dolor Que tenían que todavía procesar Qué había pasado Esos días en Malvinas Un gobierno militar Que estaban retiradas Que si los tapaba bajo una alfombra Era mucho mejor Pero tampoco cambió mucho después Con los primeros gobiernos democráticos Es decir Recién ahora Se empieza a visibilizar esto Está tomando conciencia La sociedad Hablábamos en los últimos años Yo me acuerdo con vos Con tus colegas Sí Se habla solamente el 2 de abril Pecado De los medios también Las escuelas ¿Por qué no llevan en octubre A un excombatiente? ¿Está empezando a cambiar esto César o no? Sí Está cambiando Y es nuestra Forma también de ver las cosas Malvinas no es solo el 2 de abril Malvinas tiene que ser Para nosotros Todo el año Todo el año es una oportunidad De Malvinas Lo vivimos en los actos Lo vivimos en los desfiles Nos damos cuenta Que somos reconocidos Pasaron, sí 10 años prácticamente De un abandono De un estado Militar en su momento Y democrático en otro Que hubo un abandono Hacia el excombatiente El excombatiente de Malvinas Sin duda que fue así Y la única fuerza Que hubo internamente Fue la unión La unión entre los mismos Veteranos de Malvinas Eso dio fuerza Para continuar Y comenzar una lucha Que nació justamente Desde las bases Desde el soldado Y de ahí en más Se fue llegando Una integración Hoy podemos estar Más que conforme Nosotros a través De una confederación Nacional Donde Se buscó la unidad De todos Ya no más Personal civil Militar O Colimba Como le decimos Sino tratar de ser Todo uno Para poder empujar Y ver que esta Gesta de Malvinas Realmente Pueda continuar Es elegable ¿Y qué tiene como deuda Todavía Malvinas Para ustedes Para la sociedad O qué deuda Tiene la sociedad Para los excombatientes Todavía O el Estado Argentino Para con ustedes Yo creo que El Estado Argentino Hoy está presente Para con nosotros Tanto En lo que es económico También En la parte De salud Tenemos un Estado Presente A nivel nacional Y sin duda A nivel provincial A nivel provincial Podemos decir Que Santa Fe Es ejemplo Es ejemplo A nivel país De todo lo que tenemos Como leyes De protección Para el veterano De guerra de Malvinas Y eso Se ve reflejado También En lo que uno Más busca Porque a veces Y en esta etapa Ya Lo que uno dice El dinero Ayuda Pero ya creo Que lo que más Nos hace Sentir bien Como es ese abrazo Al alma Es justamente Pasar por una cuadra Y escuchar esos aplausos Y ese viva la patria Y aguante Y aguantelo A veterano A Malvinas Y todo eso Va haciendo Que justamente Uno va llegando A una etapa Donde ya hace rato Que peinamos canas Entonces Eso es un Aliciente Sin dudas La reflexión Y la memoria Que no podemos perder Pero también Aprovechemos Para invitar Justamente a la gente Contanos Que va a pasar Estos días Mañana en Avellaneda El viernes en Reconquista Mañana Se hace el acto oficial Aquí en Avellaneda En calle 21 Y camino Héroes de Malvinas A las 10 de la mañana Lógicamente Que La invitación La hacemos Pero siempre Recordando Todo el protocolo De De prevención Justamente Aquel que quiera acompañar Tendrá que hacerlo Justamente respetando Es un lugar Al aire libre Pero con todas Las medidas De precaución Y El día viernes El día viernes Está confirmado De gobernación Que se hace el acto A las 10 de la mañana En Reconquista Donde es el acto Oficial De la provincia De Santa Fe Sí, está confirmada La presencia de Perotti Inclusive hace un ratito Confirmada Entonces Ustedes tienen una Novedad Justamente Que es muy bueno Que él venga Y lo pueda hacer El año pasado Fue un poco más estrecho Por el tema de COVID No pudimos hacer Absolutamente nada Pero este año Vamos a tener Esa posibilidad También También El viernes A las 10 horas Vamos a estar En el monumento De Malvinas De Reconquista Y vamos a estar Toda la comunidad Malvinera Haciendo El encendido De la llama votiva En el monumento Entonando las estrofas Del himno Y la marcha Malvinas Para honrar A los héroes De Malvinas Y dar como inicio A lo que no pudimos Hacer este año Otra vez Que fue la La velada patriótica Que era algo habitual Claro Festival Velada patriótica Por pandemia No se puede hacer Pero si Van a estar Con este 5 o 10 minutos Muy emotivos Muy emotivos Sin duda Porque ese es Yo digo Es el momento Crucial Es el momento Que uno hace un clip Y seguramente Más de un lagrimón Va a caer De estos ojos Más allá De la adultez Que vos decías ¿No? Siempre es distinto Cada fecha Por más adultez Que uno tenga Se remueve todo Seguramente Pero sin duda Al hablar de Malvinas Ya uno entra En un momento De emoción Digámoslo De esa manera De emoción Claro Son momentos muy fuertes Solo el que los vivió Sabe Digamos Uno intenta comprender Pero es imposible Como me gusta decir a mí Cuando queremos hablar Del hambre Y en tu heladera Nunca estuvo vacía No es lo mismo Digamos Cuando no lo pasaste Quiero que te extienda También un poquito César Y con esto cerramos Y te agradecemos La presencia Porque después Del acto oficial Del viernes Va a haber Una inauguración De algo muy interesante Justamente en eso De no perder la memoria Que es más que fotografías Contanos Bien A través de una ordenanza Municipal En el Museo De Reconquista Se va a hacer Un archivo De memorias De Malvinas De todos los excombatientes De la zona Del Departamento General Obligado Prácticamente todos A los cuales ya Todos tenemos invitación Para dejar nuestro testimonio Y que pueda quedar Para la posteridad Ahí reflejado Y que lo pueda Utilizar cualquier persona Que se interese En Malvinas Poder ingresar A la página Y poder rescatar Esa información Lógicamente Que todo esto Va a ser un proceso Que vamos a ir Haciéndolos De contar nuestras vivencias Y que alguien Las pueda organizar Porque a veces La podemos hablar Y decir Y escribir por ahí Para que quede Formal Para que quede bien Es diferente Entonces vamos a hacerlo En conjunto Con todos los veteranos Que estén disponibles Para hacerlo Porque hay algunos Por ahí Que les cuesta Expresarlo Les cuesta llevar Pero bueno Todo lo que sea material Que nosotros dispongamos Lo vamos a brindar Para que esté En ese museo En formato digital Que es lo más importante Yo creo que hoy Los medios están También va a haber Un espacio Físico Para algunos elementos Un espacio Hoy por hoy Son solo fotografías Pero tal vez Después se puedan Analizar algunas cosas más Ustedes tienen El 2 de abril Como fecha Pero también La del hundimiento Del crucero General Belgrano Sin duda El 2 de mayo Es el otro acto Más que emotivo Porque tenemos Muchos sobrevivientes Del crucero Aquí en la zona Si mal no recuerdo Son 6 sobrevivientes Que tenemos Aquí en la zona César Gracias Y bueno Todo nuestro abrazo De siempre Y el agradecimiento Porque estuvieron allí Donde la patria Los convocó Teniendo conciencia Como vos lo decís Ahora Que no es esa la vía Pero había que estar Y allí estuvieron Había que estar Y había que cumplir Con lo que uno tenía Como objetivo Que te daba Cumplir Y dar lo que uno podía dar Y bueno Creo que en eso Lo hicimos Y lo hicimos Como Con las armas Que teníamos Con la capacitación Que teníamos Y como lo vivimos En el momento Sin duda Que es así Gracias César Muchas gracias César Más soldados Más soldados Que allí En Malvinas La Argentina Tenía O tiene Historia de guerras De hace muchísimos años No No de historias recientes Y Y no sabíamos Lo que era la guerra No sabían Ni los que nos gobernaban Ni el pueblo argentino Estaba Este Experto En estas cuestiones Así que bueno En nuestro homenaje A todos los que formaron Malvinas también Nos vamos a la pausa Ya venimos Más soldados Más soldados